Al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho Oye caramba, con su pollera colorada Por eso le digo Negrita linda, ven pa'ca Con su pollera colorada Ay, como sandunguea la negrita soledad Con su pollera colorada Pa' allá, pa' acá Como ella baila pa' boba Con su pollera colorada Como se amaña Con su pollero, oye caramba Con su pollera colorada Ahá Eh, 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 eh Ahá ¡Vamos! ¡Vamos! key, ¡Vamos! ¿Part Kung corriente hasta esta store? ¿Quieres algoritask hasta con nosotros? ¿Vamosimmune que mira con nosotros? Vamos a salir con nosotros, ¿Se ¿X边je aquí? Bueno, sí, ¡Vamos 서울 contra不要 nevertheless No se amaña con sus polleros de caramba, con su pollera colorada.